Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía y a ti a ver Si yo no puedo seguir solo, pero si Te voté porque me dio la ganada, no fue culpa de la marihuana Si en verdad quieres saber, será un gusto responder Empecemos por la cama, usted no servía Todos los orgasmos que tenía lo fingía Te voté, yo te voté, yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo, por lo que no sirve, ella no lo recicla Si es que de mi vida muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, la vida es un ciclo, por lo que no sirve, ella no lo recicla Si es que de mi vida muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, que yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final Es que de mi vida muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT ¡Suscríbete!